Encuentros por la Universidad, casa de todos. Para que existe un verdadero diálogo, debe estar siempre el preconcepto de que mis ideas van a ser escuchadas y tenidas en cuenta. No basta escuchar, sino que yo tenga la seguridad al dialogar con otro de que mis ideas son tenidas en cuenta. Para aceptarlas, para refutarlas, pero que mis ideas necesariamente tienen que impactar en la persona que me está escuchando. Y en la ruta del diálogo, la nueva cita será entre el rector y los estudiantes de la Universidad de Antioquia. El diálogo tendrá lugar en el Teatro Universitario Camilo Torres el 30 de julio de 2009, de 9 a 11 de la mañana. Invitan, Rectoría y Consejo Académico.